¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se calculan tanto juntas como separadas Esto quiere decir que cuánto valen nuestras cartas juntas numéricamente o cuánto vale cada carta por separado ¿Vale? En Dragon Ball Super se aplican tanto a sus poderes de las cartas como al poder de combo ¿Vale? En el poder de combo es muy importante por el valor que te dan de más 10 o más 5 Y en el poder de cartas es cuánto te dan en total Un ataque satisfactorio se considera un daño Y cada counter es un valor 0 a quitar en un valor individual Si te pegan con una carta de 15 y tú tiras un counter, ese valor pasa a ser 0 ¿Vale? Ahí no tiene mayor misterio Por último, todas estas variables están bajo ciertos aspectos aleatorizadas Dígase que como nosotros barajamos el deck no sabemos nosotros exactamente lo que vamos a robar ¿Vale? Pero nuestro objetivo va a ser eso Que va a ser disminuir el mayor número posible de probabilidades Y tratar de suponer con mayor exactitud posible cuántas cartas o cuál es el valor numérico del rival Es decir, intentar llevar las cuentas de lo que el rival puede tener en la mano ¿Vale? Para intentar simplemente contrarrestar sus jugadas Tanto conocer cómo funciona el deck A cuánto poder y cuánto daño me puede llegar a hacer ¿Vale? Digamos que las cartas por valor numérico en combo Se dividen en tres Cartas de 5.000 Cartas de 10.000 Y super combos ¿Por qué diferencio las de 10.000 con super combos? Porque los super combos son gratis Y las cartas de 10.000 suelen costar 1 ¿De acuerdo? Entonces, esa gran diferencia de coste 1 va a ser muy diferente Aparte, los super combos solo podemos llevar 4 Por tanto, hay que tener en cuenta que ese valor numérico gratis de más 10 Solo va a tener 4 veces en la mano ¿Vale? En cambio, el valor numérico de más 10.000 lo puede tener las veces que él quiera según las cartas que tenga en el deck Por ejemplo, como modificadores inmediatos de número Vamos a hablar de las siguientes cartas ¿Vale? Por ejemplo, la pan Pan cuando combas con ella en el campo ¿Vale? Lo que va a hacer es que va a dar más 5.000 a una carta Y además vas a robar una carta con su efecto Por tanto, das un valor numérico de más 5 con su combo No os equivoquéis que sea con su ataque No, con su combo y robas una carta Por tanto, lo que vas a hacer simplemente va a ser Dar más 5 a una carta y añadir un valor entre 5 y 10 a tu mano Yamcha, por ejemplo, lo que hace es que pega de 15 Pero miras 3 del top y te coges un Erlang a la mano Ese valor numérico de más 1 Pongo más 1 solamente porque no sé si va a ser 5, 10 o super combo Generalmente va a ser 5 ¿Vale? Por los Erlang que se juega debería ser 5 Pero bueno, vamos a ver que ese valor numérico es 1 Scientist Fu, este es mejor Porque pega de 25 doble strike Por tanto, se aplican 2 daños Y da un valor numérico de más 2 en X ¿Vale? Quiere decir, robas 2 cartas y esas 2 cartas es X Al ser un pool de cartas más grande Sí que vamos a tener en cuenta que va a ser más 5 o más 10 ¿Vale? Estas 3 cartas aumentan un valor numérico de la mano automáticamente ¿Vale? Lo que hacen es que tú cuando haces eso vas a robar carta Y robar carta quiere decir aumentar el valor de tu mano Si vas a robar una carta de 5, pues tú en total tienes un más 5 en el campo ¿Vale? Robas una carta de 10, en teoría tienes un más 10 Teniendo en cuenta que tengas mana disponible o no Eso es muy importante ¿Vale? O energía disponible El ejemplo diferente es Forest and Heat ¿Vale? Que son las cartas que le quitan cartas en la mano al rival En este caso es un valor numérico de 20 Con doble strike Por tanto, aplica 2 daños al rival Cosa a tener en cuenta Y le hace un menos 2 de valor numérico al rival Además de que le miramos la mano Y podemos sacar un cálculo exacto del valor numérico Aparte que reduces el del rival En las consecuencias que tú quieras En el número que tú quieras ¿Vale? Por lo tanto, aplica una consecuencia muy grande al rival He puesto esta carta específicamente Porque es una de las mejores cartas del juego Para poder saber el valor numérico del rival exactamente Y poder jugar alrededor de ello ¿Vale? Es extremadamente buena, muy fuerte El problema es que quita cartas de Battle Card De 35 de poder o menos No quita counters Por tanto, esta carta por ejemplo Su valor numérico de 20 Si te tiran un counter se reduciría a 0 Por tanto, perdemos la eficacia Hay que tener en cuenta estos factores A la hora de intentar operar con ellos Para poder intentar Por ejemplo, si el rival tiene 3 cartas en la mano Hacer combos hasta un coste Que el rival no pueda alcanzarlo Para por ejemplo cerrar partidas Que muchas veces puede pasar O por ejemplo también para intentar forzar al rival Que tire o 10 o 15 de combo En una situación que nos beneficien otros Para ganar cartas en la mano Y el rival las tenga que tirar Eso sería muy importante Por ejemplo, los otros modificadores que he nombrado Son Senzu Bin Que por ejemplo da el counter Bueno, el counter ya comento, ¿vale? Que reduce un valor a 0 Y por ejemplo, en este caso Da más 5 todo el turno Por tanto, tenemos un más 5 En nuestro líder permanente este turno Senzu Bin hace lo mismo Para que dura todo el turno Y da más 5 a la hora de hacer combo No niega el ataque Y por ejemplo, por ejemplo Wish Coerción o cualquier counter Reduce el valor a 0 ¿De acuerdo? Repito Cualquier counter que niega ataque Reduce el valor numérico a 0 Por tanto, ese ataque de 20.000 Queda completamente negado Se reduce a 0 Y pierdes un valor total de 20.000 en campo ¿Vale? Aunque lo hayas usado Pero pierdes el valor de 20.000 Vamos a pasar a un ejemplo Para que entendáis ¿Vale? En este caso tenemos un valor numérico De 20 en el campo ¿Vale? Vamos a tener únicamente en cuenta en el campo A pesar de todos los combos que tenemos en el campo ¿Vale? Porque vamos a tener en cuenta el campo La mano Lo que necesitemos En este caso el campo Tenemos 4 energías Y 4 vidas ¿De acuerdo? Tenemos un bicho de 10 Y un Goku de 10 Lo que vamos a hacer es Vamos a jugar por 4 energías Alternatantrons Por su efecto Juega Pan Pan lo que hace Bueno, hacerles Pan Cuando entra al campo Le da más 5.000 A todas nuestras cartas rojas Incluido el líder Y doble strike Por tanto, hemos ganado Un valor numérico De más 50.000 ¿Por qué? Porque hemos puesto Una carta de 20 Una carta de 15 Y además le hemos dado Otros más 15 en total Dividido en 5, 5 y 5 A 3 cartas en el campo Y doble strike Lo cual garantiza Que tengamos 2 daños Entonces el real por ejemplo Tiene 4 vidas No podemos matarle este turno Porque aunque tengamos 4 cartas Con 2 Simplemente podríamos acabar con él Además de eso Tener en cuenta también Que la carta de Trunks Podría atacar a cartas activas Por tanto Podríamos quitarnos Un blocker de por medio Para intentar potenciar Nuestro daño Además le vamos a dar La vuelta al líder Por tanto Con el Awaken Vamos a enderezar Dos energías Gana 5.000 de poder Porque es un 15 Y además Vamos a tener Dos energías abiertas Entonces Las dos cartas De nuestra mano Que pueden ser Los Gokus De 10.000 Pueden entrar en el campo Como valor numérico Por tanto Si aumentamos El valor numérico Podría ser un valor numérico Numérico De 10.500 ¿Vale? Sin tener Perdón De De Perdón Sí 10.500 Más No Perdón 150.000 Aquí me he confundido ¿Vale? Creo Esperar Uy Vaya 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 movida Aquí Vale Esperar A ver Ahora Vale Que me vaya liado 75 y 10 y 10 95 Perdón De 105.000 Si vale Está bien Falta un 0 ¿Vale? Es 105.000 Si el valor numérico De 105.000 Además de todo esto Daría un Más 3 De opciones De año numérico A nuestra mano ¿Vale? Porque son 3 cartas Que robamos Una Cuando el líder Ataca Otra Cuando el Goku De la mano Lo jugamos Y otra Cuando el otro Goku de la mano Jugamos Por tanto Traemos 3 cartas De valor numérico A la mano Tenemos 3 cartas Más en la mano Que pueden ser Más 5 O más 10 Y teniendo en cuenta Que pueden ser Super combos Podríamos robar más cartas Y luego 3 Double Strike Por tanto Esto lo que hace Encima Es darnos Mucha más ventaja Sobre el rival Ya que nos va a permitir Acabar antes con él Otros modificadores Específicos Que tenemos En caso De combos Tenemos por ejemplo O bueno De combos O de cartas normales Tenemos el mira Que da más 5000 Por cada carta En el war Cuando la juegas ¿Vale? El problema Es que condiciona Un valor numérico Porque tienes que tener X cartas En el cementerio Pero es una carta Muy buena Para cerrar La Mai Por ejemplo Que hace Valor 0 Pero es removible ¿Por qué? Porque es un blocker Los blockers Son valor 0 también Dígase Tú lo juegas Para bloquear Y reduces el valor A 0 Pero el problema Es que es una carta De valor removible ¿Vale? Pueden jugarte una carta Destruye una battle card Del rival Y se acabó la fiesta Goku y Cell Cuando los juegas Por combo Robas una carta Hace un valor De más 10 Pero te dan un más 1 De valor numérico Aleatorio ¿Vale? Son una de las mejores cartas Del juego En este caso Porque te dan El 10 Pero es que encima robas Que está muy bien Y por ejemplo El Supreme Kai Aparte de dar más 10 En vez de dar Un robo de carta Da un doble strike Por tanto Puede hacer daño Dos veces ¿De acuerdo? Entonces Es un valor numérico De daño ¿Vale? Entonces vamos a poder hacer Esos dos daños Hay que tener en cuenta Estos últimos cuatro puntos Para entender un poquito Lo que es el valor numérico Primero Robar cartas O vidas ¿Vale? Añades un valor X A la mano El crítico añade valor 0 Ya que recibes el ataque Y tu carta se va Por tanto No pierdes cartas en la mano Pero pierdes cartas en las vidas Por tanto Es un valor de 0 Ciclar una carta Añade un valor numérico De X 0 Por ejemplo Te descartas una carta de 10 Robas una de 5 Pierdes 5 Pero has robado una carta Por tanto Ese valor es 1 Pero el valor numérico Es menos 5 O te quitas una de 5 Y añades una de 10 a la mano Esa carta Es un más 5 ¿Vale? Pero el cambio De número Es 0 Y robar 2 por 1 Ya es X más X Dígase Si tu por ejemplo Haces un efecto de una carta Que te hace robar 2 cartas Te haces un más 2 a la mano Pero en realidad es un más 1 Porque has jugado una carta en el campo Por tanto es más 1 Si juegas una carta Que te hace robar 3 cartas en la mano En realidad estás haciendo un más 2 a la mano Porque estás reemplazando la carta que tienes Más 2 ¿De acuerdo? Y eso sería todo Es bastante sencillo de explicar Pero bastante difícil de ejecutar Pero si podéis un poquito ir Teniendo en cuenta estos puntos Yo creo que son los más importantes Respecto a tener en cuenta en el juego Espero que os haya gustado Es un poco difícil de entender Pero si lo vais practicando Es más fácil de aplicar De lo que parece Y poquito más Como siempre podéis darle un like al vídeo Seguirme en Twitch y en Twitter Si no estáis Bueno Si suscribiros al canal Seguirme en Twitch y en Twitter Y suscribiros en Twitch Si queréis Y eso es esto Y nos vemos en otro vídeo Adiós